En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que miró la humildad de su sierva, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las naciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios del corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. En este día de fiesta nos unimos a las palabras de Isabel para reconocer en la Santísima Virgen María aquella que es bendita entre todas las criaturas. ¿Por qué es bendita? Porque al decir sí, aceptó que en su vientre se concibiera al propio Hijo de Dios y por eso también es bendita por el fruto de su vientre, Jesús. Quisiéramos alabar y bendecir la generosidad y la confianza de la humilde sierva, que también nosotros nos estremezcamos de gozo en Dios, nuestro Salvador al reconocer a los pequeños. ¿Quién más pequeña que María al que Dios exalta y lleva en cuerpo y alma al término de su vida terrena, al reino de los cielos? ¿No conoció la corrupción de un sepulcro, aquella que había prestado su vientre al propio Hijo de Dios? Por eso, hoy que es asunto a lo más alto del cielo, quisiéramos también decirle, eres bendita María en el corazón de tu iglesia, es bendito el fruto de tu vientre, que también en nuestro interior ha sido concebido por medio de la fe y va creciendo en el tiempo de la iglesia. Eres bendita Madre nuestra en el corazón de este pueblo chileno que te reconoce como su Madre querida y que te venera y que te ama. Imploramos tu intercesión por esta larga y angosta faja de tierra para que en medio del tiempo presente renueves ese vínculo maternal en cada uno de tus hijos e hijas. Te lo pedimos a ti, que eres nuestra Madre y que ahora ya estás en el cielo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen hoy asunta al más alto del cielo les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.